Política de consumo y papel Es política que destruye lo que ve Nubes de rabia y división Nubes que aplazar al señor King Kong Si si mis pavos te quedas aquí Marido complaciente, marido fórelo Usa esa rabia, usa esa labia Pésate fuerte, pero aquí no falla Como aquí somos tan pobres, aquí los tenéis Lo único que falta es que el pueblo y que es Tantas de radio, tele y radios A ver que subo la presión tan lodo Y editar, a ver en tal Como ellos hacen, no les ha ido trao mal Son la nación, de la ilusión Pequeña, pequeña, el nombre de Dios No puedes parar, una estrella pura Nunca se detiene, nunca se detiene No puedes parar, una idea pura Cuando bailas siempre, con distinto piel Se ve que hay un nuevo caso que atravese el rey Pobitiva la cultura y la ley Por la cara te invadiré Dicen amables como mi padre Si uniformidad y unilateral Significa libertinaje Volte, volte, volte Que juntos bailamos con distinto piel No puedes parar, una estrella pura Nunca se detiene, nunca se detiene No puedes tocar, una idea pura Cuando bailas siempre Cuando salgas siempre No puedes parar, una estrella pura Ya, hola Ya, 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 ya No puedes parar, una estrella nunca, nunca se detiene, nunca se detiene No puedes parar, una idea tuya, cuando bailas siempre, cuando salgas siempre No, no te puedes parar, nunca, nunca se detiene, nunca se detiene, nunca se detiene No te puedes parar, nunca, nunca, nunca se detiene No puedes parar, una estrella nunca, nunca se detiene, nunca se detiene